Enrique Galindo Ceballos, alcalde del Ayuntamiento de San Luis Potosí, reveló que al menos tres funcionarios de Javier Navapalacios están señalados por ejercer violencia en contra de trabajadoras de la Administración Municipal. No lo puedo decir, pero hay otros casos que ya conozco, que ya se están documentando, que claro, al interior de la Administración Pública Municipal, claro, el caso de ellas lo que está generando es confianza en las mujeres para que denuncien. Entonces, sí hay más casos y no vamos a ocultarlos ni a proteger a los agresores, mucho menos, que es lo que sucedió en la Administración pasada. Al menos tengo en mente dos casos que sí. Más que lo de deportes, claro. El EDIL se comprometió a que serán contundentes en el respaldo a las mujeres que sufren violencia al interior de la Administración. Por otro lado, refirió que no hay un procedimiento claro para sacar a un municipio de la declaratoria de alerta de género. Primero, no hay un procedimiento claro para salir. No hay. Esa fue la noticia. Nosotros fuimos a preguntar qué requisitos debo bajar la incidencia delictiva, afinar mecanismos, ampliar nuevos protocolos. Realmente no nos dijeron cuál es la ruta. Lo que sí sabemos, lo importante es que sí es posible salir de la alerta de género. Y nosotros vamos a proponer todo lo que te estoy diciendo. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla.